... Estamos desde Argentina, estamos desde Argentina con el seguimiento total de la selección nacional. Sin embargo, el gobierno de Barakín había previsto que se jugara en la historia ganando en la Argentina. Esto puede ser, precisamente esto es a lo que apelé a que sí, pero para todos los muchachos, el profesor Lórez, ahí veíamos a la molestia también. Estas acunadas que se fueron dando y que se dieron precisamente y la molestia obviamente se vive y la molestia se afronta. Pero... ¿Te dijeron que le echamos a buscar? No.